Estamos en Tilcara, viendo estos hermosos cerros. Estás reparando, afinando unos pianos. Acá estamos con este hermoso piano de un cliente. Afinando, este es un lugar muy seco, por lo cual es aconsejable generar un microclima acá, con plantas o algún aparato que dé humedad para que no se resienta lo que es el clavijero. Pero este es un hermoso piano alemán, ya hace un año que lo afinamos y la verdad que ha soportado muy bien el cambio de clima acá en Tilcara. Saludos a mis amigos de Pianos Jujuy.